El candidato opositor a la presidencia de Ecuador, Guillermo Lazo, propuso el jueves redistribuir la propiedad de los medios de comunicación estatales. El ex banquero de derecha dijo que si llega a la presidencia, derogará una criticada ley que en 2013 aumentó los controles estatales sobre la prensa y recortó el número de frecuencias privadas de radio y televisión. Lazo se enfrentará al oficialista Lenín Moreno en la segunda vuelta de los comisos presidenciales el 2 de abril.